¿Usted qué hace? Primero que todo cuente. ¿A dónde? En la surcolomiana. Unos pocos minutos, un joven, lo escuchamos, le responderemos, pero no se nos toma la manifestación. Se lo quiero decir. Tranquilo, señor, que lo que menos queremos es separar el pueblo. Señores, señores, este señor que está aquí parado, aquí de nosotros, es el culpable de más de 80 mil falsos positivos y más de ustedes. Y más de ustedes que nos mandan a eso, a matar gente. Eso es lo que hacen. Para eso están aquí, tenemos un pueblo en el país, a los poetas, no nos somos el Estado de este país. De este señor que demuestra la seguridad democrática, que no le ha dado nada a la democracia a este país. El tipo de que todos ustedes nos perjudicó y los campos le han aguantado a mí. Aquí no tienen. Este es el culpable de las políticas milagros políticas que se han implementado gracias a la seguridad democrática y a la seguridad socialista de este señor, que no le ha hecho sino faltarle a este gobierno, con mano de mucha gente y a la confianza de todos ustedes. Hay una mano política de comunicación. No siguen abiertas para cuáles refierenes, que por eso nos queden en el municipio de este país, a favor de consiguiente de este señor, que no ha sido un paramilitar, que nos ha abandonado, que nos ha matado a nosotros mismos como ciudadanos. A ustedes que han sido hijos y madres, que han puesto la guerra. Porque la guerra no es solamente de este señor, sino también de las izquierdas del más revolucionario de Colombia, que han dejado miles de víctimas. Señor, ya me están callando, me tengo que ir. Porque así es que está en el gobierno. Esa es la democracia de su presidente Uribe. Esa es la verdadera de hablar. Por donde hay analfabetas. Bueno, ese es el talante del presidente Uribe. Lo llamó. Lo llamó. Lo llamó.